Cuando queráis, ¿eh? Daaní, daaní ¡Oh, Strategy! ¡No! ¡No! No ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes que comer? ¡Oh! ¡Pinegrana! 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 ¡Venga, con mi pincasat! ¡Venga, hay un palo! ¡Pinegrana! ¡Vamos bien! ¡Pinegrana! 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 ¡Ereco! ¡Pinegrana! ¡Pinegrana! ¡Vamos bien! ¡Pe Gaz για vivir! ¡Vamos! 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 No se puede hacer lo que quiera, yo que voy a hacer como cuatro. Venga, vea para allá. Ponerlo abajo a su recto. Ahí va. La niña es amiga. Enrique, enrique. La bola es. Casi es dondeится. Ya, ahí. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Ha acabado ya! ¿Marqué? ¡Gracias!